y qué tal amigas y amigos de 30 y gamers espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya que les tenemos un gameplay del modo arcade de la historia de aquí la nueva personaje de street fighter 6 que recuerden que esto lo pueden conseguir de manera digital como un dlc en alrededor de unos 140 pesos mexicanos por así decirlo son un equivalente a 8 dólares más o menos y bueno vamos a darle aquí un poquito al gameplay para ver tus primeras impresiones ya la estuve calando un rato y pero que nada discúlpeme porque vengo jugando mortal kombat en un ratito y ese cambio de un estilo de juego a otro me tiene medio mareado no 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 estoy este al 100 pero este vamos a ver qué tal yo estoy probando y como decirles este es extraña y creo que es justamente mucho las vibras que quieran como que plantar porque bueno si ustedes están bien han visto trailers o han visto van a ver parte de este gameplay van a poder darse cuenta que justamente aquí tiene la habilidad de envenenar a los contrincantes entonces esa habilidad para los que son seguidores de street fighter pues bueno creo que se les hace ya muy conocido no muy ahí dice esto se me hace ya repetitivo porque aquí es justamente la aprendiz de fang entonces este personaje que pues si dio este buenas peleas creo que en street fighter 5 en el modo online y en el competitivo nunca ganó un torneo o algún funk pero si llegué a ver en ahí en 32 avos de final ahí más o menos estuve viendo ahí uno que otro fan por ahí perdido entonces esperemos que está aquí pues este tenga más popularidad y se acople más justamente a este nuevo estilo de juego de street fighter 6 y pues bueno que más gente lo use y pues como siempre que sea más este llamativa para que más gente le entre a esta nueva entrega no medio complicado porque es como de estos personajes que juegan para desesperarte o por lo menos así yo lo siento con sus movimientos un poquito erráticos como les mencioné aquí tiene esta habilidad de envenenar entonces poco a poco vas a irle bajando vida a tu contrincante entonces el punto es justamente jugar con esa desesperación de que pues le estás bajando lo que no puede cometer un error de recibir ese daño de veneno porque si no pues prácticamente está condenando la pelea no y esto va acompañado con una par de ataques este de buen alcance la verdad como este tipo de saltos que van son como ataques aéreos justamente y que van cayendo con las agujas que tienen en sus manos por ello es un poquito complicada como que todavía no le agarro muy bien la onda son de hacer combos muy rápidos eso sí es como envenenar y hacer combos rápidos entonces vamos a ver si se me se me sale algo espectacular durante este este gameplay pero bueno solamente para ir mencionando pues es la última personaje el último personaje este extra que va a tener este fighter 6 en el año lamentablemente porque pues ya lo veremos al siguiente hasta el 2024 que sería el que sale en invierno primero a salir como enero febrero tal vez y luego a kuma hasta igual después hasta verano sino este entonces si hubiera gustado tener un roster mayor en cuestiones de de personajes digitales no pero hasta el momento nada más tuvimos dos en este año 2023 y va a tener dos en el 2024 esperando que pues este agreguen más porque bueno estos son partes de ustedes compraron la edición especial o la edición edición deluxe de manera digital pues estos personajes ya vienen incluidos junto con un traje extra y cambios de colores no y pues sí la verdad yo espero que ojalá ojalá que capcom si ya no sean más personajes porque no es que le haga la falta street fighter 6 como tal pero no sé siento que bueno yo disfruto mucho este tipo de temporadas en el que haya salió rashid y ya luego de mente ves un pico otra vez de personas de personas y jugando en el online no con aquí bueno obviamente porque es un personaje nuevo y no es tan popular como rashid pero sí sentí como el recibimiento un poquito más apagado no no vi tanta mercadotecnia tantos anuncios de que de que ya había salido entonces puede hacer porque es un personaje nuevo pero bueno ya veremos cómo le va a es también es relativamente nuevo no tiene nuevo no es tan popular como rashid pero a coma es un clásico no este a coma la rompió en street fighter 5 muchas veces muchos fueron campeones usando a este a como así te recuerdo el nombre de alguno en particular creo que yo sido porque si él fue campeón junto justamente con a coma pero si recuerdo bien el nombre o de alguien más pues ahorita se los comento y pues nada les digo la verdad me este no sé digo la verdad no creo usarla en el online a menos que me vaya acomodando este ahorita y mis main characters con los que yo juego normalmente sigue siendo sanjif que en y rashid son los que uso justamente en el online teniendo más suerte con este sanjif porque queranme ya este en nivel altos ya se vuelve un estrés jugar en online que también hay un punto a considerar este luego se tarda mucho hacer matchmaking mientras más avanzo de categoría más tarda hacer el matchmaking este si eso no está tan chido la neta no solamente como comentar igual es por la temporada porque todavía no salía aquí o igual con esta equipo ya otra vez vuelven hasta reventar los servidores así pero con esto es de manera competitiva en el online en el caso al match sigue siendo muy rápido y justamente ves todos los este los servidores a reventar entonces esto que le digo solamente para el competitivo y pues igual solamente espero que mejoren eso estamos jugando de manera clásica no de manera como asistida que la verdad este a mí no me gusta y siento que como que rompe el juego en cuestiones del online pero pues ahí capcom pues este junta ambos este ambos públicos obviamente como para jalar más gente bueno por lo menos me salió especial está este interesante no medio medio loco chon ahí en vio darks hay bueno creo que casi no mencioné este la historia si es aprendiz de fan y su tarea es simplemente este ir a encontrarlos este lo que ha quedado de chadalú no entonces pues así es como se encuentra a jp porque pues bueno este cardán pues ha hecho un buen de lavado de dinero de fondos ahí de procedencia ilícita no este interesante que hubiera sido este jd no jp perdón este el personaje final a derrotar bueno también él este jp también no fui muy fan de su estilo de juego y se nota y que es que es muy fácil street fighter 6 para ver que qué tanto pega un personaje y simplemente ves si la gente lo usa en el online entonces este bueno igual algo bueno es que ya iniciaron las ligas justamente americana europea y japonesa de street fighter entonces ya están empezando a ver torneos en ya está este la capcom pro 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 tour en la cap con liga entonces este se lo recomiendo y en el canal oficial justamente de street fighter van a poder ver este tipo de torneos y pues están padres la verdad si ves este agente con muchísima habilidad como que capcom si trata de darle cierta frescura este a los torneos no con ciertas dinámicas que ya no solamente es uno contra uno sino que ya son peleas con este de equipos entonces éste está está interesante es interesante y ahí déle una checada la verdad y yo soy fan de este tipo de torneos se ponen buenas las peleas bueno los trancasos ya porque nadie dice fighter 6 porque anteriormente pues solamente estaba en street fighter si no estaba ya seguía como como a como a tope pero ahorita que acon ya le dio como una empujadita a su nueva entrega para que la gente ya lo empiece a notar más no que te igual no sé muy bien cómo va de en cuestiones de de ventas pero espero que le vaya bien la verdad este bueno este gameplay ya los ya lo está haciendo después de un viaje que hice a japón y también es preocupante porque no vi mucho este mercancía de de street fighter 6 entonces no sé si eso es para bien o para mal y más de monster hunter ahí les vamos a tener un videito preparado en el canal no sé cuándo salga eso será cuestión de del buen fenaro pero este igual hasta darle primero ese vídeo que este no lo sé pero ahí estén atentos a nuestras redes sociales a twitter a instagram y obviamente a nuestro canal ahí pues denle like denle la campanita para que les avise cuando cuando hay un nuevo vídeo y ahí me puse una tranquilidad voy a poner más este más serio porque no quiero perder qué pena volver a tener que hacer el gameplay este híjole ya me agarró la especial bueno espero que no 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 va a matar como tiene menos del 25% de vida así me bajó considerable este este ataque en el que se agacha como serpente está muy curioso pero bueno ya jp muerto aquí wins entonces este está interesante denle una checada y a aquí si se quieren meter más al dlc street fighter o si no se pueden esperar a que salga una street fighter 6 turbo con más personajes de dlc pero bueno mi nombre es luis nos vemos en la próxima bye